Oiga compadre, venga a tomarse, venga a tomarse una chela conmigo Tengo una pena que casi me mata y la neta ocupo un amigo La que yo he amado me ha traicionado, me ha traicionado y no se el motivo Yo que le entregue toda mi alma, mira pues lo que me hizo Mire compadre, quiero decirle, también a mi me paso lo mismo Mi golondrina que tanto amaba, se fue a volar a otro nido